La verdad que el objetivo en sí es la integración, que los chicos de los barrios puedan competir, puedan jugar, puedan disfrutar, puedan realizar un deporte. Eso es el objetivo que tiene la dirección de deporte. Obviamente nos marca la línea nuestra intendenta, la doctora, que nos pide que vayamos a los barrios y bueno, con esto podemos integrar todos los clubes de los barrios. No tan solo fueron de acá, de San Miguel del Tucumán, sino también participaron de otras localidades, así que la verdad, bueno, es muy lindo de poder compartir y coordinar con otros municipios y bueno, que puedan venir acá y disfrutar. Participaron más de 22 clubes en las categorías 2014, 2015, 2016 y 2017. Cuando vos tenés una institución deportiva bien armada y con las posibilidades que da el municipio de San Miguel del Tucumán, es una contención enorme, no solamente en lo social, en lo socioeconómico, en el estudio, en la relación con el papá, en la relación con los hermanos. Le agradezco a los profesores porque gracias a ellos los chicos están como están hoy en día y cada vez vienen mejor. Y bueno, es una felicidad para nosotros como papá. Yo lo acompaño y lo acompañamos las familias.